Este chisme que se ha armado, porque es un chisme, y que se hacen alrededor de él muchas especulaciones, la realidad no existe nada, él está entrenando, si ustedes vinieron a ver los entrenamientos, se entrenó normalmente, ayer estuvo entrenando, hoy estuvo entrenando, no sé cuál es el sentido de generar un entorno negativo, la realidad es que no hay ningún problema con él, y está entrenando normalmente. Cuando no existe nada, pues no nos tiene por qué afectar, la realidad es que en todos los equipos de fútbol siempre aparecen cosas, siempre, somos una familia, y aquí en la familia puede haber eventuales situaciones diversas, pero se manejan dentro del seno interno, pero tristemente, no sé por qué se especula tanto alrededor de Guadalajara, y cada que vamos a jugar contra un equipo, es un partido importante, es una situación, empieza a generar una situación en donde pasó con lo del entrenador de San Paolo, y ahora pasa con el caso de Gullit, que no sé cuál es el sentido, pero está sucediendo, me parece que siempre habrá gente que prefiere ese tipo de notas. Mira, yo no puedo hacer especulaciones, porque no me gustan las especulaciones, pero sí te digo que me extraña que siempre esté saliendo, cuando hay un evento importante, o cuando la situación del equipo hay una situación ahí medio complicada, siempre es un ataque, no nada más en la buena, cuando vamos bien, o cuando parece que las cosas van a mejor o va mejorando, salen comentarios de estos, no sé cuál es el sentido, yo creo que ustedes son gente, en los medios que están informados, que tienen los teléfonos de todos nosotros, y decir que no vino a entrenar, que está separado del entrenamiento, pues cuando aquí estuvo, estuvo hasta más que los demás jugadores, porque está trabajando a parte adicional, él está haciendo cosas luego con el cuerpo de preparación física adicionales, para ponerse lo mejor posible. Yo se los dije, de que lo contratamos al día de ayer, que te puedo decir hoy, que lo vi entrenar, él ha venido cada vez mejorando, él llegó a la pretemporada, y lo comenté también con unos gilitos de más, sin haber entrenado, y su mismo físico, que es un físico muy fuerte, yo creo que le costó un poquito de trabajo, el inicio de la temporada, aunado a eso siempre, el ámbito deportivo, el ámbito coordinar, asociarse, el ámbito de desarrollo dentro del terreno del juego, con un equipo nuevo, con un concepto de juego diferente, pues siempre es más complicado para algunos jugadores que para otros, en el caso de Gullit, yo creo que las primeras fechas, le costó un poco de trabajo, y yo creo que los últimos tres partidos que ha jugado, ha tenido una participación más ad hoc a lo que es normalmente la calidad de él, yo creo que ya lo veo bastante bien, y bueno, esperemos contar con el Gullit que todos deseamos ver para los próximos partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!